Hernández, gerente de Marca Monge. En Monge estamos muy entusiasmados de patrocinar el FIFA E-Nation Series 2021. Es la primera vez que este campeonato se juega aquí en Costa Rica y con el apoyo de la FIFA y por supuesto de la Federación Costarricense de Fútbol confiamos en que va a ser muy exitoso y va a tener una alta participación. Queremos justamente traer experiencias nuevas a todo el sector de gaming del país y queremos invitarlos para que ingresen a las redes sociales de Tienda Monge, ahí se pueden inscribir, la inscripción es gratis y ahí están todos los reglamentos y demás información para que ustedes puedan estar bien informados.